Sí. Tanto las mujeres como los hombres son impulsados más por una energía que por la otra, pero estamos hechos de ambos. Serás más femenina, o más masculino, pero también lo será tu pareja, o ex, y tendrás que averiguar de dónde salieron las cosas al observar el equilibrio de estas energías en tu relación. Una vez que lo resuelvas, mira si tu pareja complementa esta energía en ti. Mira cómo puedes ser tú, pero también trabaja junto a tu pareja para devolver la chispa a tu relación. Necesitas expresar tus necesidades a tu pareja, dile que es más masculino, o más femenina, etc. Y luego acepta lo que también tú necesitas, luego agrega una mezcla en la relación para que ambas partes estén contentas. Cambia los roles y mantén un equilibrio para que no se salga de control. Si le agradas cuando eres femenina, sé femenina. Si cuando eres masculino, sé masculino, y permítele que se haga cargo de vez en cuando, pero debes decirle cuando sientas que sucede demasiado seguido, o te sentirás frustrado. La comunicación es clave cuando se aborda este problema. Tienes que jugar con ambas energías y averiguar qué funciona mejor para ustedes dos. Esto luego crea esa chispa, esa atracción cuando sientes que tus necesidades individuales se vuelven a encontrar, en lugar de sentir frustración. Entonces, ¿cómo intensificar la atracción con tu ex, y devolver la chispa a tu relación? 1. Enfócate en ser amable. Si tiene hijos, por ejemplo, o besa a tu ex en el trabajo, sé amable con él o ella, habla de las necesidades, pero no te excedas ni lo hagas de forma personal. Sonríe y sé amable, no te esfuerces por actuar y sé natural. 2. Debes mantener las cosas informales. Luego, puedes comenzar a relacionarte un poco más y preguntarle cómo ha estado, bromear sobre cosas de las que solían reírse y comenzar a traer los buenos recuerdos de vuelta a la conversación. Recupera esa chispa pero mantén las cosas informales, mantén conversaciones cortas y positivas. 3. Trae viejas historias a la plática. Trae experiencias pasadas compartidas como si estuvieras hablando con una vieja amistad. Vuelve a vivir los recuerdos del pasado. Haz que tu ex piense sobre lo que fue positivo entre ustedes dos. No hagas que estas conversaciones sean demasiado largas, déjale con ganas de saber más, pero asegúrate de que cada vez que pasa tiempo contigo siente esa conexión, y la pierda cuando te has ido. Una vez que hayas establecido una conexión nuevamente y ambos se sientan más positivos, tal vez puedas preguntarle si le gustaría hacer una actividad juntos. No hagas que parezca una cita, manténlo informal en todo momento, pero reprograma a tu ex para que te asocie con recuerdos positivos nuevamente. ¿Necesitas orientación efectiva? Haz clic al enlace de aquí abajo para ver los pasos a seguir, sobre cómo realmente recuperar a tu ex sin cometer errores en el proceso. Haz clic ahora y salva tu relación. Suscríbete, comenta y comparte el video. Un placer. Gracias.